Estas son las mañanitas Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la fila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! Quisiera ser solecito para enterar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció!